Muy buenos días y gracias por acompañarnos en esta sesión online de Mi Momento, Ellas. Hoy vamos a hablar sobre innovando en tu modelo de negocios y vamos a tener a Cristina Collazos, gerente del programa de inversión en Startup de la Fundación de Ciudad del Saber. Cristina, muchísimas gracias por acompañarnos, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Bien feliz de estar aquí, bien emocionada. Yo amo revista Ellas, soy fan de toda la vida, así que bien emocionada de hablarle a la comunidad de Mi Momento, Ellas. Gracias, Cristina. La verdad que estamos muy emocionados de ver tu presentación y que nos cuentes un poco este tema, de innovando en tu modelo de negocio. Buenísimo. Excelente. Entonces, ¿quieres que comience ya? Vamos a comenzar. Estamos esperando, bueno, ya se nos están conectando seguidoras y usuarias y lectoras de la revista Ellas. Buenísimo. También quiero aprovechar, mientras estás colocando tu presentación, Cristina, cualquier pregunta, duda, nos lo puedes hacer a los comentarios y se lo vamos a hacer a Cristina durante esta sesión online de la revista Ellas, Mi Momento, Ellas. Buenísimo. Comparto presentación y comenzamos. ¿Se ve en completo? Sí. Y se ve las, o sea, se ve la camarita donde sales tú y yo y tapa, o no tapa. No, está bien. Nos vemos, yo creo que nos vemos. Buenísimo. Ok. Bueno, tal cual como dice Anahil, lo bueno de esto es que vamos a tener espacios para hacer preguntas, ¿no? Por supuesto. Así que cuéntenos las preguntas que tienen mientras yo voy explicando la presentación y esta presentación pues va dedicada a todas estas personas que o tienes una idea y quieres volver a la realidad o ya tienes un negocio que venía andando y ahora en la pandemia estás pensando, oye, ¿cómo hago ahora? Ya mi negocio es como funcionaba antes, no funciona de la misma forma, ahora tengo que repensar todo eso. Así que la presentación es para ustedes, así que pregunten. Bueno, lo que me encantaría es que nos saludaran en el chat, en este su evento de Mi Momento Ellas, nos vean desde dónde están viendo, a qué se dedican, si ya tienen una idea de negocio, un negocio andando, para conocerlas. Y pues yo soy Cristina Collazos. Yo soy especialista en temas de emprendimiento, especialista en temas de innovación, pero innovación con propósito, no innovación por innovar, innovación que impulse, el cambio social que impulse, el desarrollo humano. Soy diseñadora industrial, ingeniera industrial y, bueno, como me presentaron, soy gerente del programa de inversión en startups de Ciudad del Saber. Me pueden seguir en arroba, Cristina, rayita abajo, Collazos en Instagram. Y esto del programa de inversión en startups, ¿qué es exactamente? Y pues Ciudad del Saber lleva 20 años impulsando la innovación a través del emprendimiento. Tenemos programas de apoyo a mujeres, tenemos programas de comunidad y tenemos un programa donde Ciudad del Saber da capital semilla a emprendimiento tipo startup. Pero les traigo aquí, porque siempre me hacen la pregunta, como qué tipo de cosas ustedes apoyan. Y pues hemos hecho 13 inversiones, de las cuales dos cerraron y estas son las que viven, ahorita mismo las 11 que viven. Y tenemos gente desde automatización de proceso de casting, solución de entrenamiento para atletas de alto rendimiento, que conecta tutores con estudiantes, tenemos temas de esports y videojuegos, tenemos realidad virtual, tenemos un montón de cosas aquí bien interesantes y al final son emprendimientos que están hechos para escalar y crecer más allá de solo Panamá, solo Centroamérica, sino que están pensando en Latinoamérica y tal, porque están pensados para, con un factor de automatización fuera, ¿no? Y están resolviendo un problema que es, pues, mundial, usualmente. Y bueno, para comenzar, a mí me gustaría que nos pusiéramos de acuerdo en el mindset, ponernos la misma pina. Lo que yo vengo a contar a continuación está basado 100% en la experiencia que yo tengo con los startups con los que yo trabajo. Mis lentes son de negocios online siempre, o sea, yo siempre estoy pensando cómo pasar o cómo adentrar los negocios físicos a que tengan algo o algún recurso online. Así que esto es lo que les voy a contar a continuación. Y mi intención principal es que a través de esta presentación podamos abrir un poco la mente. Y yo sé que esto es un momento intenso donde tal vez nos sentimos así cerrados de, ¿cómo hago o qué hago para salir en la que estoy? Y pues, ojalá esto tenga las tuercas así en nuestra mente a moverte un poco y ver oportunidades donde no hemos visto oportunidades. Entonces, comencemos de una vez. ¿Cuál es mi rol como líder o CEO o fundadora de mi empresa? Sabemos que cuando tú eres la dueña y señora de tu empresa, tú tienes que hacer muchísimas cosas. Estamos hablando de la estrategia de la empresa, estrategia de producto o servicio, estrategia de precios, contratar gente. Pero ahora la pandemia se ha puesto como con gran prioridad otra cosa importante que deben hacer los líderes, las líderes y CEOs de las empresas y es buscar oportunidades para diversificar los modelos de negocios de nuestras empresas. Ya nos tenemos que poner a pensar en los horizontes. ¿Qué puede hacer mi empresa para innovar? ¿Qué puede hacer mi empresa para diversificar mi modelo de negocios? Y no solo recibir ingresos de una sola forma que tal vez durante la pandemia he visto que ha quedado un poco como afectada, ¿no? Entonces ahora nos ponemos el sombrero de diversificar modelos de negocios. Y la belleza de los negocios online es que es cien, mil veces más barato experimentar con herramientas y con oportunidades de hacer un negocio online que con uno físico. Como ya no tienes que pensar en temas de espacio, no tienes que pensar en temas de maquinaria, este tipo de cosas no son parte de un negocio online, lo cual hace que la barrera de entrada sea extremadamente baja y que todos podamos como que experimentar qué significa tener un negocio online o qué parte de nuestro negocio subirlo al online. Porque ¿qué es lo que está pasando? Y esto lo he visto con muchos emprendedores y emprendedoras con las que yo trabajo. Y esta es una imagen bien interesante que a los chicos les gusta mucho. Este es nuestro super personaje de Nintendo, de Super Nintendo Mario. Y el Mario chiquito representa en esta imagen nuestro cliente potencial y el Mario grande representa ese mismo cliente pero con super poder y capaz de hacer cosas increíbles. Y en el caso de la florecita, la florecita es nuestra empresa, nuestro producto o nuestro servicio. ¿Y qué es lo que quiere decir esta imagen? Y por qué es importante y relevante para este momento? Y es que nuestro cliente potencial, antes de la pandemia, tenía una visión de sí mismo como, en este caso, el Mario grande que tira fuego, que es tres veces el tamaño, que es más fuerte, que es más poderoso. Cuando yo estaba antes de la pandemia, yo como cliente potencial tenía una visión de mí misma, por ejemplo, saludable, fuerte, vigorosa, con buen peso. Por ende, yo invertía en mi gimnasio. Entonces, la florecita, mi gimnasio, antes de la pandemia, pues llevaba las cosas. Yo iba al gimnasio, iba al salón, hacía el ejercicio con las maquinarias y tal. Pega la pandemia y el gimnasio ya no va a ser un gimnasio. Ahora de la nada tienes que cambiar todo el modelo de negocios que tenías para igual conectarme a mí, el cliente potencial, con mi visión. Yo sigo teniendo la visión de una Cristina que es fit, que me siento saludable, que estoy en buen peso y tal. Entonces, eso es bien interesante porque tu cliente, lo más probable, y en casi todos los casos que he visto con los startups y los emprendedores, tu cliente todavía tiene la misma visión y el mismo problema a resolver. Lo que hay que cambiar es cómo yo pienso y cómo yo entrego mi valor como empresa. Entonces, la diferencia entre el modelo de negocios versus modelo de ingresos, para ponernos en la misma página, ¿qué es un modelo de negocios exactamente? El modelo de negocios responde este tipo de preguntas. ¿Cómo tú creas valor para tu cliente? ¿Cómo creas o fabricas el producto o servicio? ¿Cómo le entregas ese producto a tu cliente? ¿Cómo encuentras a tu cliente? ¿Por dónde te encuentras? ¿Por tu página web? ¿Por el Instagram? ¿Te llaman? ¿Te hacen señas de fuego? O sea, ¿cómo tú encuentras a tus clientes? Y estos, ¿cómo te van a pagar? El modelo de negocios al final lo que abarca es el gran todo. O sea, un millón de piecitas, piecitas de tu emprendimiento, de tu empresa, y lo pone en una gran página, ¿no? Habla de toda la parte de cómo yo genero valor, o sea, toda la parte operativa, y cómo yo capturo valor, cómo me pago, cómo yo cobro. Y el modelo de ingresos es una parte dentro del modelo de negocios, y es cómo hace cash, cómo hace efectivo, cómo hace dinero tu empresa, para poner un poco en, hacer un poco la diferenciación, porque siempre me hacen esta pregunta de, pero el modelo de negocios es lo mismo que el modelo de ingresos, y bueno, aquí está la diferencia. Uno, este es parte de un gran todo. Y bueno, yo traigo hoy una herramienta que se llama el Business Model Canvas, el modelo de negocios, el canvas de modelos de negocios, y me gusta mucho esta herramienta, y la utilizo mucho con los emprendedores y emprendedoras con las que trabajo, porque al final es un canvas que tú, igual como ven en esta imagen, tú haces en una sola página, y en una página tienes como que el resumen de lo que es tu plan de negocios, o cómo se ve la estructura de tu negocio. Y esta herramienta, lo que trae en este momento, y un momento tan difícil como el que estamos pasando ahorita mismo, lo que trae es claridad. Y yo creo que aquí todas nos gustaría tener un poco más de claridad en qué es lo que está pasando con nuestros negocios, y cómo puedo adaptarme, cómo adaptar las distintas fichas dentro de mi negocio, para servirle mejor a mi cliente, y que mi cliente me adopte, me compre, y me utilice. Entonces, les trae un caso que voy a hacer basada en la herramienta que les acabo de mostrar, que es la adaptación del modelo de negocios de un gimnasio durante la pandemia. Ya hablé un poquito al inicio de qué es lo que ocurrió, si yo soy dueña de un gym, qué es lo que ocurrió antes y durante la pandemia. De la nada ahora tengo que cambiar todo el approach de cómo yo hacía las cosas. Entonces, primero vamos a hablar del gimnasio pre-pandemia, cuando estábamos todos felices y todo andaba normal, y yo iba y hacía mis ejercicios con mis amigas. Entonces, este es un business model canvas, este es un canvas que ya yo llené, y el canvas lo vamos leyendo de derecha, espero que esta sea su derecha también, de derecha a izquierda. Comenzamos siempre por entender quién es nuestro cliente, donde dice Customer Segments, en inglés. Y el cliente de este gym es mujeres entre 20 y 45 años que quieren entrenar, estar saludables y hacer amigas. Este es un gimnasio especializado en entrenar mujeres. Y en este caso muy específico, este gimnasio podría aún más segmentar cuáles son los clientes que ellas se dirigen, porque pueden decir, este gimnasio se encuentra en Costa del Este. Entonces tú dices, mujeres entre 20 y 45 años que quieren entrenar, estar saludables, hacer amigas, y que trabajen o vivan cerca de Costa del Este. Después nos vamos al centro. ¿Cuál es la propuesta de valor? Es un gimnasio exclusivo para mujeres donde damos clases de entrenamiento funcional diseñado para ellas. ¿Ok? ¿Cómo tú le llegas a este cliente? Que son los canales, los channels. Ellas conseguían clientas por medio de recomendación de invitar a una amiga, boca a boca. En el Instagram se movían mucho, el tema de la página web. ¿Y cuál es la relación arriba? ¿Cuál es la relación que tú tienes con tu cliente? ¿Cuál es la relación que tiene tu empresa con tu cliente? Y es una comunidad física en el gym, la gente va al gym, entre mujeres y sus entrenadoras. Ya primero vimos la parte derecha, que habla de todo el tema de cómo yo le doy valor a mi cliente. Y en la parte de abajo habla de el modelo de ingresos, cómo tú cobras y qué cobras. Y estas chicas, este gym, cobraba por medio de planes. Tenía el plan de 8 clases, 12 clases, y clases ilimitadas al mes. Después nos vamos a la parte izquierda, donde habla de los aliados claves, los key partners, que son las entrenadoras. Pues si no hay entrenadoras en tu gym, pues nadie entrena. Y todos esos proveedores que tú necesitabas para que te trajeran las maquinarias, el tema de la luz, todo lo que abarca proveedores. Después pasamos a los recursos claves, que en este caso el gym prepandemia, era el equipo, las pesas, la bicicleta, la cosa, el espacio físico. Tú tenías que alquilar un espacio, pagarle al staff o el staff, incluyendo las entrenadoras, el staff administrativo tal, y pues las entrenadoras como pongo ahí. Y nos vamos arriba, vemos cuáles son las actividades claves. Dar las clases, hacer una estrategia de marketing, darle seguimiento a los clientes, a las clientas para que paguen, y pues administrar todo el tema del local. ¿Y cuál es la estructura de costos de ese gym prepandemia? Pagar los salarios, rentar el espacio, comprar el equipo, y marketing. Entonces, este es el business canvas durante la pandemia. Pea la pandemia, y esta chica dice, oye, este gym, tuve que cerrar mi gym, o sea, he tenido que cerrar mi gym, ahora de la nada estoy en mi casa, y cómo yo hago para seguir vigente durante la pandemia. Entonces, este es el canvas durante la pandemia. La persona dice, Dios, ahora tengo que volver a pensar en esto, voy a sacar otra hoja, otro canvas, y lo voy a reescribir todo. Comenzamos igual. El segmento de clientes sigue siendo mujeres entre 20 y 45 años que quieren entrenar, estar saludables, y sentir como que entrenan entre sus amigas en grupo. Ya dejas a un lado todo el tema de dónde estabas, de qué target, qué foco tú le das a tus clientes porque ya en Costa del Este, si vives cerca de Costa del Este, o trabajas en Costa del Este, ahora se abre. Ya la gente de toda la ciudad de Panamá, de todas las provincias, pueden estar interesadas en ser una cliente de tu gimnasio. Nos vamos al centro, la propuesta de valor. Ya no es un gimnasio. Ya esta persona dijo que ya yo no puedo ser un gimnasio, pero ¿qué soy? Ahora, la propuesta de valor es, somos una experiencia de entrenamiento funcional exclusivo para mujeres, donde eres parte de una comunidad, donde entrenas con tus amigas, hablamos de temas de salud, nutrición y lifestyle. Ya pasa de ser un lugar físico a ser algo un poco más, una comunidad, una experiencia en grupo. Los canales, seguimos lo mismo, el boca a boca, los Instagram, bueno, ahora hay que hacer Instagram Lives, los en vivo, para que la gente te llegue, la página web, igual, y ahora le agregas el tema de contenido gratuito a través de los Lives que tú haces para entrenar con la gente en Instagram y que más gente te conozca. Y la relación, en la parte de arriba, la relación con el cliente, con tu clienta, cambia. Ya no es lo que poníamos antes, que era, nos encontramos todas en el gym, es una relación física, ahora pasa a ser una relación online. Somos una comunidad online que une mujeres con sus entrenadoras. Y en la parte de abajo vemos que el modelo de negocios, el modelo de ingresos cambia. Ya no vendemos plan, ya no vendemos por 8 clases, 12 clases, clases ilimitadas, ahora es simplemente una subscripción, mensual, suscripción por pago mensual para todas. Si nos vamos a la parte izquierda, donde vemos los aliados claves, pues las entrenadoras siguen siendo las aliadas claves de esto, y ahora los proveedores cambian, ya no necesariamente son tus proveedores de luz, agua, de la maquinaria, ahora son los proveedores de software, ahora entra el Zoom, ahora entra el Instagram, ahora entra tu qué sé yo, todo el software que tú utilices online. Y después pasamos a los recursos claves, y aquí es donde viene la belleza para mí de sacar y diversificar una línea de negocios online. Ya no tienes que pagar un equipo para entrenar, no tienes que comprarlo, ya no tienes que pagar tu renta, solamente te enfocas en pagar a tu staff, a tus entrenadoras, y después vamos a ver los otros costos que tiene la empresa. Y las actividades claves pues siguen siendo las mismas, crear las clases de entrenamiento, la estrategia de marketing, el seguimiento a las clientas para que paguen, y administrar pues el negocio. Y la estructura de costos cambia, están los salarios sí, pero ya no rentamos el espacio, ya no compramos equipo, ahora sí le estamos metiendo más capital al tema de marketing, ahora hay que pagar la suscripción a Zoom, y el mantenimiento de la página web. Entonces, yo sé que por aquí usualmente la gente tiene muchas, comienza como que a calentarse la cosa y la gente tiene preguntas, no sé si hay algunas preguntas. Totalmente, Cristina, totalmente. Ya tenemos algunas preguntas también, tengo una lista de preguntas por hacerte, vamos a comenzar. Es una seguidora, Fabiola de León desde Arrayham tiene una empresa de relaciones públicas desde hace 10 años, pero sí le gusta siempre conocer sobre cómo innovar y aprender del éxito de otros. ¿Cómo puede innovar en una empresa de relaciones públicas, por ejemplo? En una empresa de relaciones públicas es bien interesante, tendría que indagar un poco más, sin embargo, lo que sí sé, este tipo de herramientas te van a servir a ti también. Por ejemplo, sé que las, he tenido algunas conversaciones con gente que se dedica a relaciones públicas y cuando tú ves una herramienta como esta y tú dices mi segmento de clientes, sé de gente que me ha dicho de la nada durante la pandemia me di cuenta que mi segmento de clientes sí es verdad que se mantuvo, pero hubo otros segmentos que fueron emergentes, que fueron emergiendo, que sí, que son emergentes. Entonces, ¿cómo innovar en tu negocio? Es simplemente entender, por esto esta herramienta es tan importante, entender cuáles son los diferentes bloques de tu negocio antes de la pandemia y después abrir otra hoja o otro slide en PowerPoint, como sea que lo quieres hacer y volver a repensar estos bloques. ¿Será que se siguen manteniendo igual? ¿Será que cambiaron? ¿Será que ahora tengo otros segmentos de clientes que me están tocando la puerta? Tengo gente que me decía yo hacía mucho PR para, que se dedicaban a hacer PR para gente de turismo y de la nada dicen, oye, la gente de turismo se me cayó casi la mayoría pero de la nada mucha gente me comenzó a contactar, toda esta gente que durante la pandemia han tenido, gracias a Dios ha tenido ahorros, ha tenido tiempo libre y dice, oye, yo me gustaría convertirme en consultor o consultora, hacer mi propia marca personal y mi propia cosa. Entonces, gente que nuevos modelos de nuevos segmentos de clientes que están emergiendo, que son emergentes y que puedes diseñar cosas alrededor de lo que ellos están pidiendo sería mi gran recomendación. Gracias, Cristina. Me gustan los ejemplos y yo tengo una pregunta. ¿Qué tipo de negocios son los primeros que se pueden transformar? Todos. Literal. Todos. Yo he visto de todo. Mira, ahorita mismo lo que está muy fuerte, los primeros que yo vi que se transformaron pues fueron todas estas personas que hacen servicios. ¿Sí? Las personas que eran de producto físico fueron como la segunda gran ola que se transformó. Pero los que hacían servicios dijeron, oye, ¿cómo yo hago esto online? Me compro el Zoom. Comienzo con el Instagram Live. Tacataca, tacataca. Y después hubo una ola de toda la gente con productos físicos abriendo sus e-commerce. Voy a abrir mi cuenta en cuanto, voy a subirme mi producto en no sé dónde y por ahí comenzar a meterle temas digitales a tu producto físico. Esas son las cosas que he visto. Pero los servicios es lo primero. Excelente. Cristina, tengo un par de preguntas más e incluso invitamos a todos los seguidores que se están conectando en este momento y en esta sesión online a que nos hagan las preguntas y dudas que tengan y vamos a continuar con la presentación de Cristina y más adelante hacemos otras preguntas. Buenísimo. Muchas gracias. Bueno, aquí de vuelta, repito, lo más importante es volver a sentarte con estos bloques de tu negocio y volverla a entenderlos. Volver a pensarlos durante la pandemia o post-pandemia porque hay negocios que simplemente pues cambiaron para siempre. Entonces, la belleza de esto es que de entender esto es que la tecnología por sí sola, el producto solito o el servicio por sí mismo no crea valor. El modelo de negocios es lo que crea valor porque tú tienes un producto o servicio por sí mismo lo que está alrededor es lo que le crea valor al cliente. El producto o servicio permite crear una estrategia de negocios la cual define el modelo de negocios y este es el que crea valor. Se los voy a comentar ahorita un poquito más adelante. Un negocio por ejemplo este gimnasio para mujeres que estaba limitado por el espacio estaba limitado por el equipo que podía tener 14 personas por clase pasa de ser algo ilimitado a ser una experiencia online que no tiene no tiene barreras no tiene barreras ¿cuántas personas se te pueden conectar a ti en un Zoom para entrenar contigo? Increíble entonces comenzar a pensar en ese en ese gran espacio ilimitado que hay para yo crecer mi negocio y si es algo que me interesa crecer mi negocio de esa forma. Y hoy traigo un caso real que me ha encantado yo creo que este es el caso mi caso favorito del 2020 y es el caso de Zumba Fitness a mí me gustaría que nos contaran un poco si han ido a clases de Zumba o estas clases de baile que son súper cool que mezclan como reggaetón salsa bachata y pues tienen sus propias música y todo Omar hizo una una canción de Zumba y Dayaki toda la gente es bien popular y esta es una empresa que nació en Colombia ahorita mismo está en Miami y su holding está en Miami y yo tuve la súper suerte de conocer y ver a uno de los fundadores de esta empresa justo antes que pegaran la pandemia o sea como el primero de marzo yo vi a este a este hombre en un evento en Miami y él contó la historia de Zumba entonces traigo esto para que veamos en un caso real como uno va innovando en su modelo de negocios a través del tiempo Zumba Fitness está creada por creo que son tres socios todos hombres y yo creo que los tres se llaman Alberto o sea son tres Albertos está el Alberto original que es el que baila el entrenador y este chico en su momento en Colombia pues hacía sus clases de baile y se llenaban dije un montón las clases de baile estaban llenas todo el tiempo la gente le gustaba que no sé qué él hacía sus clases en el gym y tal y después conoció a el segundo Alberto que es el socio emprendedor es el socio que tiene la mente de negocios que tiene la mente de ver más allá en el horizonte cuáles son las probabilidades y cuáles son las grandes oportunidades que podría tener la empresa y este segundo socio le dijo al al entrenador principal entrenador original oye a ti se te llenan un montón las clases sería como interesante que nos asociáramos y pues grabamos te grabamos a ti bailando y podríamos vender los DVDs para que la gente entrene y aprenda a bailar contigo ¿te parece? claro esta es una empresa que comenzó a inicios del 2000 y en ese momento sabemos que el tema de ventas se dividaba a otro nivel entonces ese fue entonces ahí ya hubo un cambio en el modelo de negocio ya no doy yo mis clases que se puede llenar con 20 30 40 personas ya estamos hablando de cómo yo me duplico a mí mismo me multiplico a mí mismo para a través de DVDs que la gente pueda entrenar conmigo desde su casa comenzaron a vender los DVDs y a Zumba le fue suficientemente bien con este modelo de negocio hasta que llegó a un pues a un plato llegó y creció lo que iba a crecer qué pasa esta gente es obsesiva con hablar con su cliente realmente obsesiva con entenderlos con conocerlos a profundidad y diseñar cosas que le agreguen valor entonces ellos hacían tours literal hacían tours de la gente que compraba sus DVDs y los invitaban a sus oficinas para que los conocieran y se dieron cuenta que la gente les comenzó a decir oye para mí realmente o sea me gusta hacer la clase y todo pero yo quiero trabajar para Zumba o sea quiero ser parte de tu empresa yo quiero ser un instructor o instructora de Zumba y estos chicos dijeron oye mira qué pasa si sacamos la certificación pues para que tú te vuelvas instructor o instructora de Zumba y sacaron una lista a ver si la gente se 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 inscribía y al final se inscribieron como 200 personas la primera vez y dijeron oye vamos a hacer esto pues hicieron el tema de la certificación y al final entonces ahí hay otro cambio de modelo de negocios otro cambio otra línea que abrió los DVDs quedaron un poco a un lado y ahora el tema de las certificaciones es lo que estamos haciendo y lo que en ese momento fue lo que pegó con Zumba el tema el tema de llevar mucho más allá como Zumba le creaba clases de baile a la mayor cantidad de gente posible pasó de ser del instructor original al instructor original grabado a yo empoderar a millones de instructores alrededor del mundo para que ellos mismos den sus clases de Zumba y ese fue el modelo de negocios que a ellos los reventó de la estratosfera esto es una empresa que vale hoy día más de 500 millones de dólares porque comenzaron a pensar oye como yo como yo haría para que estas clases de Zumba le llegaran a la mayor cantidad posible de gente en el mundo entero entonces en el lado derecho vemos la imagen de lo que podría ser lo que comenzó siendo una clase de baile que puede aguantar qué sé yo 20 30 personas por clase en un lugar cerrado un lugar limitado pasó a ser el modelo de negocios de la imagen en la derecha que es el modelo de negocios de ellos hoy que se llama ZIN Zumba Instructor Network o sea ellos cobran una mensualidad primero te te venden la certificación como como instructor o instructora de Zumba y después te cobran una mensualidad para que tú seas parte de la comunidad y que ellos te mandan la música nueva te mandan las nuevas coreografías tú sabes te mandan contenido de mucho valor y al final esto es lo que es Zumba hoy día y este es el modelo que para ellos explotó de la estratosfera Zumba hasta antes de la pandemia cuando yo los vi en marzo hacían 15 millones de clases de Zumba a la semana en el mundo porque pensaron cómo cambiar su modelo de negocios a través del tiempo para abarcar y abarcar y abarcar más gente entonces el modelo de negocios es lo que le da valor a tu cliente lo repito y traigo el ejemplo de Zumba ¿por qué? porque este fue un ejemplo y una experiencia que yo tuve muy fuerte donde yo vi como una idea que me parece que es la idea más básica del mundo o sea el baile y las clases de baile existen desde hace miles y miles de años o sea como una idea que tal vez uno pensaba que no era innovadora se creó alrededor se le creó alrededor un modelo de negocios que el modelo de negocios era innovador y era escalable y era automatizable y era algo que podía crecer a través del tiempo y esto lo traigo porque tengo mucha gente que me dice Cris pero o sea lo que yo hago realmente no necesariamente es innovador es bien tradicional es bien normal y bueno chicos y chicas el tema de tu producto tu servicio puede ser tan normal y tan no innovador como una clase de baile tan normal como una clase de baile metanle en mente al modelo de negocios que hay alrededor a todo lo que hay alrededor para ver cómo ustedes pueden innovar para su cliente entonces la belleza del canvas es que por ejemplo en este caso de Zumba a través de los 20 años que tienen de existir tú vas sacando tu hojita o tu slide en PowerPoint tú vas sacando tu canvas el primer modelo de negocios ya quedó eliminado segundo modelo de negocios ya quedó eliminado y vas cambiando modelos de negocios hasta que tú encuentras pues el modelo de negocios nueve que fue el modelo de negocios que reventó y explotó el negocio de Zumba y esto es genial porque uno al final puede ver cómo si los guardas claro puedes ver cómo va desarrollándose tu empresa a través del tiempo entonces la clave está en encontrar el modelo de negocios online en que mejor se adapte para ti y para tu cliente entonces vamos a hablar de los nueve tipos de modelos de ingresos que les traje a ustedes hoy para tener más claro esto sabemos cuáles son los tradicionales el tema de ventas de productos o servicios venta directa las franquicias las licencias el marketing por afiliación la publicidad pero hoy me interesa que nos enfoquemos en cuáles son estos modelos de ingresos cómo yo cobro cuando me muevo al tema online Cristina podemos hay varias preguntas que nos hicieron con respecto al caso de Zumba no sé si podemos hacerlo antes de continuar con el siguiente perfecto aquí hay una buena pregunta déjame encontrarla siguiendo del caso del gimnasio ¿cómo puedo saber qué contenidos daré a ti y cuál es hacerlo mediante suscripción cómo hacer que me paguen por entrenar por Zoom claro el tema de entrenar es que es muy es una excelente pregunta porque tengo mucha gente de fitness que me ha preguntado oye pero tengo gente que me ha dicho que por qué yo cobro por lo que estoy haciendo si en el Instagram Live está todo el mundo dando los lives gratis entonces he ahí el tema si tú estás viendo que tu propuesta de valor tu cliente te está diciendo oye pero si yo estoy viendo esto gratis la propuesta de valor está mal pensada está mal definida en el gimnasio que hice al inicio ese gimnasio la propuesta de valor de ese gimnasio no es clases de entrenamiento funcional para mujeres porque eso yo lo puedo encontrar en YouTube mil clases en YouTube puedo encontrar mil clases en Instagram Live la propuesta de valor de ellas no es la clase de entrenar es todo lo que va alrededor de esa clase de entrenamiento y es que las clases ya dicen nosotros tenemos una programación que es específica y pensada para que mujeres entrenen o sea que la programación que haces es específica para el cuerpo de una mujer uno después la otra parte de la propuesta de valores dos lo que hacemos es una comunidad online pensada para que tú te sientas que estás entrenando en grupo y que entrenas con tus amigas a través de Zoom a través de Zoom yo veo a la otra persona entrenando conmigo y a las 15 otras mujeres o 20 o 30 otras mujeres entrenando conmigo entonces me siento en grupo y al final todo esto lo que genera en mi opinión es una gran propuesta de valor que es una estructura para yo mantener mi hábito de entrenar a través del tiempo entonces si tú dices que tu propuesta de valor es la clase de entrenamiento repiensa eso piensa en el modelo de negocios porque es mucho más allá de la clase de entrenamiento yo puedo entrenar gratis en YouTube ya si quiero es lo que está alrededor es el acompañamiento qué tipo de acompañamiento tú das das clases por ejemplo ellas dan charlas y tal de lifestyle y de bienestar y de nutrición y tal o sea qué es la gran propuesta de valor que tú das porque no es la clase de training solamente no lo es piénsalo piénsalo más allá perfecto Cristina tú preguntabas si de nuestras seguidoras y lectoras de la revista había quienes hacían Zumba y si hay una fiel lectora que se vuelve tan cool ella dice que Zumba es lo máximo Zumba es lo máximo es lo máximo dice otra pregunta por aquí Cristina para desarrollar tu business canvas con los emprendedores utilizas alguna herramienta de creative thinking antes como brainstorming o los seis sombreros si cada uno es verdad que cada uno viene con herramientas que han aprendido en su pasado que les funciona entonces todas estas herramientas que uno ha trabajado antes aportan mucho a la hora de tu plasmar tu canvas de negocio porque puedes hacer brainstorming es verdad que cuando tú repiensas tu negocio ahora de la pandemia y post pandemia el brainstorming ayuda muchísimo el tema de design thinking ayuda muchísimo sí o sea al final el business model canvas lo que es un gran resumen en una sola hoja de lo que es tu negocio sin embargo se nutre de todas las herramientas que tú puedas usar antes para entender a tu cliente y entender pues cuál es la propuesta de valor que puedes dar perfecto tengo otra pregunta aquí Cristina si soy una agencia de mercadeo ¿sería recomendable hacer live? de cómo elegir un logo cómo redactar por ejemplo si yo me dedico a cobrarles por eso tengo esta duda de cómo hacer estos live con contenido gratuito y que al mismo tiempo me sigan necesitando buenísima pregunta buenísima excelente pregunta el tema del contenido gratis es súper cierto que hay una gran es una línea bien finita entre lo que yo puedo dar gratis y que yo puedo comenzar a cobrar sin embargo yo he visto he visto el tema de o sea el contenido gratis cuando tú das know-how cuando tú muestras que tú tienes know-how en tu tema en este caso marketing y lo multiplicas es de gran 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 impacto lo que podrías pensar para dar gratis es claro no vas a dar gratis tu trabajo pero puedes dar ese primer paso empoderar a tu cliente con ese primer paso que tú crees que le falta que no necesariamente es algo que tú haces en tu empresa por ejemplo a ver si me organizo más mis pensamientos cuando tú recibes a estas personas en tu empresa y te piden el logo te piden todo el tema de marketing te piden todas estas cosas yo sé que tú ves que a estas personas le faltan cosas esta persona no sabes quién es su cliente esta persona no sabe cuál es su propuesta de valor esta persona le faltan miles de cosas que yo tengo que volver a trabajar porque no vino listo o lista entonces lo que podrías hacer con tus contenidos gratis es preparar a esa gente para que venga ready para que venga listo para trabajar contigo o lista para trabajar contigo entonces comienza a pensar cuáles son esas patascojas o esos puntos que tú sabes que esta gente que tú dices oye si esta persona supiera qué significa su marca antes de llegar conmigo no sé estoy inventando porque no sé exactamente qué es lo que es pero busca esos puntos esas patascojas que tú le ves a todos en común y has contenido gratis para ir preparando a esa gente para que venga a trabajar contigo gracias Cristina excelente idea Cristina podemos continuar con tu presentación super buenísimo ya estamos terminando pero esta es la parte un poco más más pesada más más heavy estos son los quiero hablar de nueve modelos de negocios modelos de ingresos online porque tengo mucha gente que me pregunta oye pero cuando yo paso al online entonces ahora cómo cobro porque ya no es por plan ya hasta qué hago y ya nada los modelos de ingresos existen existen y uno tiene que ver como que cuál es el que se adapta más se adapta más a ti y a tu cliente entonces voy a enfocar más que nada los que están en morado y vamos a comenzar con el que es B2B Business a Business Empresa Empresa Enterprise y este básicamente es donde la compañía vende un servicio a otra compañía un servicio producto a otra compañía basada en una licencia una gran licencia esto lo que hace es que permite vender una mayor cantidad de cosas o de servicio de tiempo de producto y cobrar y tú sabes bajarle un poco el precio cobrar un poco menos porque te están comprando por un año dos años tres años lo que sea grande entonces en el tema de Enterprise B2B yo he visto muchas empresas de catering catering que hacen dicen oye yo voy a hacer la empresa de catering de Ciudad del Saber de la Fundación Ciudad del Saber y les voy a cerrar un contrato porque yo les hago la comida en todos sus eventos por todo el año entonces el tema de pensar si tú llevas una empresa que podría vender que podría tener dos tres cuatro cinco clientes que sean anuales y que yo pueda tener ese cash flow viniendo a mí sin que no tenga que estar pensando en día a día ni en el mes a mes ni siquiera vendo cosas anuales en temas de licencia o o o contrato anual es lo que llamamos Enterprise y es súper interesante entender si si esto funciona para mi emprendimiento bueno la que sigue en negro se llama SaaS y es software como servicio cuando yo soy dueño o dueña de un software que yo hice y lo vendo por medio de una de una licencia o una suscripción mensual después pasamos al tema de pago por uso y esto de pago por uso es bien interesante porque los clientes pagan por el uso del producto o del servicio en lugar de pagar por adelantado o asumir el costo de propiedad y esto es un lobby como que es un poco difícil de entender sin embargo supongo así lo he visto mucho con el tema todas estas cosas que son muy caras los carros los Ferraris los carros que son extremadamente caros hay una gran ola de gente los más jóvenes que están diciendo yo la verdad no quiero ser el dueño no quiero asumir los costos de propiedad de este carro yo lo que quiero hacer es pagar por el uso los rentos hay empresas automotriz que están sacando sus modelos de suscripción porque ya la gente no quiere ser dueña del carro sino que yo quiero pagar por su uso entonces el modelo que usan las telefónicas como pagas el uso de la data es el modelo que usan los lavamáticos tú no pagas por ser dueño de la lavadora tú simplemente pagas por ir a lavar tu ropa entonces eso es lo que es pago por uso después pasamos al tema del marketplace y el marketplace es básicamente tu compañía es el intermedio entre dos otros individuos o compañías eres el intermediario de la venta de un producto o servicio entre un vendedor y un comprador y usualmente tu empresa cobra un porcentaje de esa transacción ejemplo el Airbnb el apetito el ASAP tutores que conecta tutores con estudiantes Amazon todos estos son marketplace que son diferentes a los e-commerce los e-commerce son una vitrina donde tú tienes usualmente tienes un producto físico y pues lo subes en la vitrina y lo ves aunque también puedes vender por medio de e-commerce tus servicios 100% y a través de esta vitrina tu cliente te lo compra en e-commerce que estamos viendo ahorita mismo en Panamá sonando muchísimo cuánto cuánto tiene la capacidad de que tú crees una vitrina con todos tus productos y a través de un link literal un link un enlace tú lo compartes y la gente te compra pues tu producto y ellos al final de la semana o no sé exactamente cuánto cuando pagan te abonan tu tu dinero pues lo que ganaste vendiendo en tu cuenta de banco el tema del e-commerce y el e-commerce quería parar un poquito esto porque usualmente tengo muchos artesanos y artesanas que me llegan y dije oye pero ahora yo tengo todas mis artesanías y cómo lo adentro al mundo digital y pues regresando al tema del canvas al inicio si yo tengo este producto yo lo subo a un e-commerce a una vitrina y le agrego otra solución de delivery de que me lo lleven a mi casa o se lo lleven a la casa del cliente uno va creando un modelo de negocios alrededor de este producto o este servicio que tú tienes que te da la oportunidad de digitalizarlo de forma más sencilla y pues con temas de delivery por ejemplo está ASAP y está Apetito que están haciendo cosas increíbles con el tema de delivery para las empresas y los e-commerce ahorita mismo después pasamos al tema de suscripción y aquí es donde la compañía vende un producto o un servicio a su consumidor de forma recurrente aquí es cuando tú te das cuenta que tu cliente te usa constantemente constantemente me usa una vez a la semana una vez al día una vez a la semana una vez al mes una vez a la qué es lo que cuántas veces te gusta por ejemplo he visto suscripciones de de pampers para papás para nuevos papás cuando tienen bebés cada cuando tú tienes que comprar pañales ¿me entiendes? una suscripción tú todas las semanas tienes tu paquete de pañales aquí se acabó no tienes que salir a ningún lado ni nada suscripción de pastillas de anticonceptivos una vez al mes me llega acabó suscripción de comida vegetales todas estas cosas que son recurrentes piénsalo mi cliente me usa de forma recurrente ¿cuál es el ciclo? me usa una vez al año me usa random o me usa constantemente una vez al mes yo a mi chica de comida tengo una chica que me hace mis panes gluten free yo le dije a YouTube tú tienes que hacer una suscripción conmigo ya casi entonces pensaba en estas cosas así interesantes después pasamos pues hardware es todo producto físico advertising es publicidad y es bien interesante porque aquí la compañía le ofrece un servicio gratis a su cliente al usuario final sin embargo el ingreso de la empresa viene por medio de publicidad paga y este es el modelo de todos los grandes de Facebook de YouTube de Instagram sin embargo aquí entran también las comunidades pequeñas comunidades y los influencers y los micro influencers que tú tienes un following tú tienes una comunidad que a ti te sigue tú tienes influencia sobre esa comunidad y tú puedes pues cobrar por que marcas y otras empresas hagan publicidad a través de ti y pues transaccional son todas las empresas que usualmente se dedican tipo bancos y los startups que son fintech que se dedican que la compañía hace una transacción se dedica a hacer transacciones financieras en representación del cliente y cobra un porcentaje ejemplo la gente paga lo fácil todos los bancos y todas las pasarelas de pago de bancos y al final está el tema del freemium y el freemium es bien interesante porque hay dos cosas está el freemium y está el demo el freemium es cuando yo le dejo a la gente usar mi plataforma o mi producto gratis hasta cierto límite y después ahí cobro y el demo es cuando yo le doy una demostración gratis a mi cliente y después de la demostración cobro por ejemplo te doy tres clases gratis en mi gym para que pruebes o te doy una clase o sea una clase para que pruebes o te doy una prueba la clásica en los supermercados te doy una prueba del queso para que lo pruebes el demo una demostración te doy acceso si llevo una plataforma online te doy acceso por 15 días a mi plataforma online para que pruebes y después de ahí te cierro el acceso y te cobro entonces estos son los los modelos que hay online y para terminar ya estamos terminando y vamos a las preguntas ¿cómo reconozco potenciales modelos de negocios u oportunidades para mi empresa? como yo sé que todo lo que yo acabo de ver en esta presentación va para mi empresa o no entonces lo que estamos haciendo con los emprendedores ahorita mismo son dos cosas uno estudiar yo tengo que estar todos los días aunque sea un tiempo de mi día agendarlo a estudiar qué está pasando allá afuera en Panamá y allá afuera saber y ponerme a leer cuáles son los mercados emergentes que están saliendo ahorita mismo que de la nada la pandemia hizo como que estos mercados han crecido un montón cuáles son las proyecciones de recuperación que yo sé que esto al final va cambiando mes a mes a mes a mes a mes pero es bueno ir entendiendo cada mes que pasa cuáles son las proyecciones de recuperación a largo plazo será que si yo estoy en turismo Chuleta lo del turismo se ha extendido un montón será que ahora se ve a un año se ve a dos años entender cuáles son las proyecciones de recuperación de mi industria entender cuáles son los cambios de mi industria que van a ser permanentes y esto es una pregunta que nos tenemos que estar haciendo constante porque hay cambios que van a ser solo durante la pandemia y hay cambios en tu negocio o en el comportamiento de tu cliente que van a quedar de aquí en adelante y pues estudiar las tendencias que está haciendo la gente allá afuera que yo podría aplicar a mi negocio y una de las cosas más increíbles de esta pandemia yo sé que hay muchas cosas negativas pero una cosa positiva que yo he visto en cuanto a emprendimiento y negocios es que todos todo el mundo la está pasando igual entonces lo que hacemos con los emprendedores cuando estamos muy atascados y siento que no veo la luz y siento que no hay oportunidades nos sentamos a investigar qué está haciendo otra empresa u otro emprendedor como tú en España en China en toda esa gente que ya está un poco más adelantada en la curva que nosotros qué está haciendo el emprendedor en mi vertical allá para yo inspirarme y poder aplicarlo en algún tipo de innovación acá buscar esas inspiraciones en otra gente que ya la está está un poco más adelantada que nosotros y pues cuáles son las tendencias he visto de todo está el tema de experiencias virtuales y experiencias virtuales no solamente el tema de realidad virtual sino los museos que abren ahora videos a través de YouTube para que yo vea las cosas y cómo son las experiencias de las del arte y tal el tema de shop streaming tengo canal de empresarios ahorita mismo en Ciudad del Saber está haciendo mucho esto que es live stream lives en vivos donde tú vendes tu tu producto también en vivo con toda la este canal de empresarias con sus productos pues comida de artesanía de todo el tema de símbolos de estatus virtual interesante y me quiero enfocar en este desarrollo personal asistido porque una de las anomalías que hemos visto en esta pandemia es que de la nada todos regresamos a nuestra casa en cerrarnos y ahora la gente se dio cuenta que no saben hacer muchas cosas que son básicas por ejemplo todas estas personas que comían afuera todos los días yo comía afuera y compraba mi comida afuera y chao ahora estás en tu casa y de la nada te das cuenta que tienes que aprender a cocinar desarrollo personal asistido he visto varias empresas que han sacado modelos de estos y es si yo soy un chef yo doy mis servicios y a través de el whatsapp hago llamadas con la gente por la cual cobro y pues esta persona yo le enseño a cómo hacer una pasta con mi chef favorito y son sesiones como one on one uno a uno asistidas que están bien interesantes todo lo que viene con contactless y cero contacto el tema de mentor a protegido M2P M2P similar al desarrollo personal asistido pero sabemos que ahora tenemos mucha gente que tiene el nivel de ser mentor tú sabes lo vi con un músico yo podría darle mentoría a un protegido o protegida que quiera aprender a tocar violín porque yo soy el máster o la máster en violín entonces este tipo de modelos están bien interesantes y nada todo lo que viene con ambientes de bienestar toda la gente que se dedica al diseño interiores y tal viene todo y bienestar personal que es todo el tema de mindset y bienestar mental salud mental salud física medicina preventiva si estás metido ahí increíble pero la máxima siempre y esta es la segunda de lo primero que hablé estudiar todo lo que está pasando allá afuera y la segunda es observar observar y hablar con tu cliente siempre la verdad la tiene tu cliente la verdad no la tengo yo la verdad no la tiene tu esposo la verdad no la tiene ni tu mamá ni tu hermano ni tus amigos la verdad la tiene tu cliente y observar a tu cliente estas tres son las cosas que nosotros siempre recomendamos practicar observación que está haciendo tu cliente ahora practicar empatía inmersiva cómo es un día en la vida de mi cliente mi cliente se levanta y que ocurre cómo es el día empatizar profundamente con esta persona y hacer grandes entrevistas para que estas personas te digan oye la verdad el tema de la pandemia me ha afectado un montón no tengo un gym online necesito comenzar a hacer ejercicio de vuelta o sea hablar siempre con tu cliente porque todos tenemos esto que es una visión individual distorsionada de la realidad nosotros siempre creemos que tenemos la realidad y que sabemos cuál es la que es pero hasta que nosotros choquemos eso con nuestro cliente de forma recurrente todas esas hipótesis chocarlas con el mercado y con mi cliente ahí es cuando vamos a saber si tenemos la verdad o no siempre hablar con tu cliente porque allá afuera alguien todavía necesita de tu talento o de tu solución así que pues hasta aquí llego chicas estas son mis redes sociales que les dejo aquí y buenísimo si hay preguntas excelente Cristina la verdad que muchísimas gracias muchas gracias por tu presencia ya estamos por culminar pero recibimos algunas preguntas te la hago ¿qué preguntas pueden ayudarnos a redefinir nuestra propuesta de valor? ¿qué preguntas pueden ayudarnos a redefinir mi propuesta de valor? están muy buenas las preguntas de los seguidores me encanta esta mañana me encanta me encanta porque son buenísimas las preguntas las preguntas que nosotros estamos haciendo con nuestros emprendedores para redefinir la propuesta de valor es primero ¿cuál es la propuesta de valor? que yo creo yo como fundadora de mi empresa yo creo que que es lo mejor que hace mi empresa lo que yo creo que mi cliente valora más en mi empresa esa es la primera pregunta que yo creo que mi cliente es lo que más valora mi empresa yo creo que mi cliente lo que valora me pasó el otro día con una emprendedora creo que lo que mi cliente valora más es que yo le haga una página web súper bonita que esta persona suba ahí su e-commerce y que pueda vender ok acá acá lo escribimos y la segunda pregunta que hicimos fue pregúntale a tu cliente sin tú sin tú decir qué es lo que tú crees pregúntale a tu cliente cuál es la propuesta de valor qué es lo más importante lo más valioso que tu empresa le da y el cliente caso de la vida real el cliente le dijo o sea lo del e-commerce está cool pero lo que a mí o sea lo que para mí es más importante que tú me resuelves el tema del delivery porque esta persona lo decía es que tenía una solución de delivery detrás del e-commerce entonces fue bien interesante porque esta chica fundadora de su empresa tenía una idea y el cliente le dijo o sea sí eso está cool pero la razón por la cual yo estoy contigo y no te dejo es por esta otra entonces esas dos preguntas una de tu lado y otra del lado del cliente excelente Cristina aquí tenemos un comentario que muchas gracias eres muy creativa e inteligente gracias por ayudarnos a contagiarnos de todo eso esta mañana y la verdad muchísimas gracias Cristina por acompañarnos esto va a quedar guardado y lo vamos a estar publicando en nuestras redes sociales les invitamos a que nos sigan arroba revista ellas en todas las redes sociales Instagram, Twitter, YouTube y Facebook muchísimas gracias Cristina y les invitamos a que nos sigan acompañando en una próxima sesión online de Mi Momento Ellas muchas gracias hasta luego gracias 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 por ver el video.